Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula cultural de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Como siempre es un placer poder comunicarme con ustedes en estas transmisiones por las plataformas de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Juan Ignacio Varado y poder comunicarles esta pasión que desde muy joven he tenido por la literatura. Y compartirles estos nuevos hallazgos, verdaderos hallazgos de autores contemporáneos, mexicanos principalmente, que en mucha parte de mi historia como lector no los había tomado en cuenta. Y que ahora estoy verdaderamente fascinado en este recorrido que voy emprendiendo de búsqueda de estos autores contemporáneos mexicanos, de esto que en nuestro país se está produciendo hoy. En esta ocasión, para esta ocasión, he propuesto el tema del trabajo sin duda que marcará una forma de hacer literatura en el género, para algunos subgénero, del negro, del noir, en narrativa mexicana, pero que ya está proponiendo cosas muy interesantes. En esta ocasión hablaremos de Bernardo Esquinca como autor de la ficción de lo raro, que trasciende en muchos sentidos la propia definición de la novela negra, de la narrativa así llamada, y que en muchas ocasiones se ha tomado como un nuevo, una forma revolucionaria de esto que también se le ha denominado el género neopolicial, que desde, lo sabemos todos, desde que entra la participación, digamos, más difundida, más activa, por supuesto siempre ha habido, pero más difundida del trabajo en América Latina respecto de este subgénero, lo insisto, subgénero para algunos de la narrativa como es el policial y que puede trascender a un género de narrativa oscura, de narrativa negra, de la noir, siempre con una nueva visión, con esta visión muy particular de tomar como boceto y desarrollar este boceto de un personaje central para la narrativa, con la multiplicidad de aquellos personajes que sí se encuentran inscritos por muchas razones en nuestra cultura, no una cultura, no una alta cultura, sino una cultura cotidiana, vamos a decir, una cultura del día a día, de lo que acontece y que muchas veces no reparamos cuando estamos frente a ellos en nuestras grandes urbes en América Latina, ¿no? Este es el caso muy específico de Bernardo Esquinca, autor contemporáneo mexicano, autor jalisciense, nacido en 1972, por cierto, estamos celebrando su... hace unas semanas se celebró el cumpleaños de Bernardo, el 4 de enero de 1900, nace en 1972 en Jalisco, un comunicador profesional de la comunicación y que ha hecho de su profesión algo muy placentero que queda reflejado necesariamente en toda su obra, tanto periodística como narrativa. Bernardo Esquinca, uno de, digamos, alguien que está proponiendo cosas muy particulares en su narrativa, que reflejan necesariamente sus grandes influencias, sus influencias que le dan cierto trabajo pasional, digamos, a su trabajo, su quehacer como lector. Esta que va desde la novela así llamada de terror, con todo lo que tiene de gótico en la literatura inglesa, pero también de los grandes iniciadores del género policial, por supuesto, un gran lector, un gran conocedor del autor Edgar Allan Poe, padre de la novela policial en el siglo XIX. Y que, de alguna manera, Bernardo Esquinca, con lo que está proponiendo específicamente en cuatro libros que se han vuelto una saga... Algunos críticos, lo que está proponiéndose aquí no es engrosar la lista de lo que ya se ha escrito, sino proponer un cambio que posiblemente puede ser tomado como muy sutil, pero un cambio radical, sin embargo, de esta forma de narrar. Pero de esta forma también de plasmar, como son los... la forma muy particular de comunicar ciertas noticias en nuestra gran ciudad de México, en la ciudad de México, y con todo lo que implica reflexionar sobre los procesos de comunicación que tienen que ver con la selección de los temas que van a abordarse en las publicaciones de estas noticias por las agencias noticiosas o por estos bajos mundos, pero que sin embargo tienen un gran tiraje de estos medios de comunicación del periodismo sensacionalista. Entrando en materia de nuestra charla breve de hoy, quisiera permitirme leer lo que queda plasmado en la contraportada de la octava plaga, el primer volumen de la saga Casasola. Cuando la idea para la octava plaga comenzó a rondar mi cabeza, tenía clara una cosa. Su protagonista no sería un detective convencional. Yo venía del mundo del periodismo, donde me formé como escritor durante muchos años. Las vicisitudes de los reporteros y el ambiente de las redacciones me eran familiares, por lo que me pareció un acto de congruencia que Casasola tuviera a esa profesión. Sin embargo, nunca trabajé en la nota roja, algo que me hubiera encantado. Que mi periodismo se encargara de cubrir la fuente policíaca era un ajuste de cuentas, para eso, entre otras cosas, sirve la literatura. También sabía que quería mezclar géneros. La realidad nunca me ha bastado para armar las historias que me interesa contar. Aunque fuera una rareza en la tradición de la novela detectivesca, sobre todo en la que se hacía en México, mi novela fusionaría una trama policíaca con lo sobrenatural. En fin, creo que hasta aquí lo que llevamos leído muestra claramente la propuesta muy particular de esta narrativa de Bernardo Esquinca, de esta narrativa de lo extraño, de esto que también de alguna manera está en la idiosicracia mexicana, de lo mexicano, y que tiene que ver, quizá, para algunos, con lo que está mayormente difundido a nivel popular, que sería el morbo de aquellos acontecimientos que son muy impactantes de la vida de la gente de a pie. que, por decirle de alguna manera, no logró en este momento encontrar, digamos, estos términos para referirme a lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros vamos viajando en el transporte público y sí vemos que hay gente leyendo, pero mayormente este tipo de publicaciones periódicas que tienen que ver con publicaciones de la nota roja, de la nota de acontecimientos fatales y que, de alguna manera, son exagerados con los detalles que exageran con las múltiples crónicas que de acontecimientos se van narrando. Esto es lo que muchas personas, sin ponerles adjetivos a este tipo de lectura, quiero decir, sin poner un valor moral de bueno o mala lectura, digamos que sí se lee mucho, pero hay en los intereses de la gran cantidad de personas, de una gran cantidad de personas a nivel popular que leen este tipo de lecturas y que tienen algo interesante que contar detrás de esta necesidad de buscar aquellos acontecimientos de la nota roja. Está una gran necesidad de poder, me parece, y no lo digo yo solamente, sino muchas personas, de poderle dar sentido a acontecimientos que en la gran mayoría de las veces son rutinarios de todos los días, de el quehacer continuo y continuado de una vida que no tiene gran cambio, digamos, de acontecimientos vitales para cualquier persona. De eso se va a aprovechar, pero también de esta otra parte, de lo de aquellas historias de lo sobrenatural, de lo que para algunos es real, fantástico, de lo que las historias comunes nos cuentan, de aquellas leyendas y que están muy presentes cuando estamos laborando o estudiando o realizando nuestras actividades cotidianas en ciertos recintos que tienen cierta historia, cierta historia con muchas leyendas detrás. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno estudia en una escuela de estudios profesionales que está en un recinto histórico de muchos siglos atrás, por ejemplo, lo estoy diciendo por mi propia experiencia vital, de poder haber estudiado en un lugar que fue el colegio de jesuitas durante la colonia en una ciudad de México. Pero como esto, los que trabajan en museos también, que siendo los recintos no tan antiguos, pero sí van todos este tipo de recintos, las iglesias mismas, los templos, aquellos recintos de gobierno, por ejemplo, que tienen sus propias historias, la propia Cámara de Diputados, donde nos encontramos transmitiendo el día de hoy, también tienen sus propias leyendas de aquellos personajes de los que todo mundo habla, que espantan por las noches, pero que todas estas tendencias a formar estas leyendas de personajes, eso, legendarios, de personajes que marcan las historias, los temores o no, las historias de relajación cuando uno está fuera de las horas de servicio en ciertos lugares o de estudios, nos van a marcar estas historias que también muestran parte del significado para nuestra propia vida, esta vida que en muchas ocasiones, insisto, con esto, se vuelve rutinaria y que de alguna manera forma parte de la creencia popular, por supuesto, de las personas, esto está muy marcado en nuestras culturas americanas, porque también está muy marcado con esto que se ha ido diluyendo, pero de las creencias profundas de una cultura ancestral que fue el inicio de nuestra fusión de culturas y de nuestra variedad múltiple de culturas en nuestro país. Y esto, me parece, que es lo que quiere rescatar esta forma de enfrentar, de dar sentido a ciertos momentos y acontecimientos cotidianos de las personas, es lo que quiere rescatar, me parece, Bernardo Esquinca, con esta serie de narraciones que inicia con unas ganas enormes de poder expresar de una manera muy particular y poniendo de relieve esta forma de dar sentido con estas leyendas y estas fuentes de acontecimientos alarmantes, de hecho, tenemos, todos nos acordaremos de estas publicaciones de nota roja con estos nombres, ¿no? de los acontecimientos alarmantes que simbran, que, 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 en un, para el, el lector nobel de estos, de estos, de estas publicaciones y siendo muy jóvenes, peor, lo digo por mi experiencia muy personal, nos deja simbrados con estas fotografías que muestran cadáveres que, que tuvieron un final muy, muy violento con unas historias cuando empieza uno a leer que, que son las pocas, lo más escabroso que uno pueda, que pueda imaginarse. ¿Quién es Casasola? Es un periodista que, en su periódico, que en su, en su medio de comunicación donde trabaja era el encargado de la sección cultural y que por cuestiones económicas esta, esta publicación va cerrando sus secciones y la primera que, 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 que se va a cortar, digamos, de estas publicaciones es la cultural. Es un poco, la octava plaga inicia en el lado de la descripción de Casasola. Permítanme hacer una, una presentación muy, muy desordenada de, de la primera, eh, la primera obra de, de esta saga. Es una radiografía de lo que acontece en, en el mundo editorial de estas publicaciones periódicas eh, independientes, eh, que tienen que sobrevivir a todos los embates económicos, eh, que van sorteando en este país y que se van orientando a lo que vende, no tanto a todo a un proyecto editorial, sino que se van reduciendo como muchos de los medios de comunicación. Por supuesto, es, tiene que ser un, un, una empresa que tenga eh, dividendos, que tenga, que tenga ingresos para poder existir y para tener eh, las retribuciones justas del trabajo, pero, eh, la, la, los criterios que se toman para, para, para decidir, seleccionar qué se va a informar en qué, qué secciones se van a tener muchas veces, pasa por, eh, el, el, el criterio comercial, que es lo que más vende y evidentemente lo que más vende son estos acontecimientos alarmistas, estos acontecimientos de la, de la nota roja, de ahí que también sea una demanda muy grande y cada vez haya más publicaciones de este tipo. Eh, este, este personaje, Casasola, pues es un, eh, es alguien que debiene de ser un periodista en esta, en estos, eh, niveles de los trabajadores de la comunicación en donde también hay como estratos, eh, él se llamaba a sí mismo periodista y para él fue una denigración haberlo puesto como reportero de la nota roja de este, de este medio de comunicación. Y ahí, eh, nos va, con esta vida, eh, de este personaje, nos va a introducir por un lado a lo que acontece, en, del otro lado de estas publicaciones, del lado de los que, eh, dan toda la fuente, todos los, los insumos para, para la publicación, pero también nos está hablando de, eh, lo que, muy probablemente, de, eh, si no lo vivimos directamente con nuestros familiares, con nuestros conocidos y amigos, siempre lo hemos vivido, este, también, no sólo la frustración, eh, personal de no tener el desarrollo que, que quisiera uno en algunos momentos de la, de la vida, y, por el otro, eh, como también, eh, pareciera que estos acontecimientos, eh, son fuentes de, de augurios, de, de, de muy poca, de muy poca, eh, entusiasmo, y que, eh, la mala suerte va jalándonos, ¿no? Y, y cuántas veces no hemos oído de, el pobre, ya no le, le llueve sobremojado, o, ya, este, le llueve muy tupido en su milpita, pues, porque, en la vida personal también tiene ciertas frustraciones, ese es el tipo de antihéroe, que es, este personaje que va a ser el personaje central, de toda esta serie de, de narrativas, eh, está, eh, reciénmente divorciado del amor de su vida, una gran periodista que sigue siendo una periodista exitosa, ¿no? Y en medio de esa vida personal que nos va a narrar el propio, bueno, el, el narrador en tercera persona, el narrador omnisciente de estas historias, tenemos que, con todo lo, el desasosiego, que en su momento vital le toca a Casasola enfrentarse a la nota roja, producir, eh, notas para, para, para nutrir esta publicación, se, eh, se va a enrolar con, eh, ciertos acontecimientos que forman parte de un modus operandi, de ciertos crímenes, y entonces se va a enfrentar a, uno, a la repulsión que siente por eso, pero, a una relación de, formarse dentro de, eh, de esta manera de, de, de enfrentar estos acontecimientos que para él, hasta ese momento no tenía ningún significado, lo ve con desprecio, conoce a Verdusco, otro de los personajes centrales para toda la, la serie de novelas, que es un reportero con muchísima experiencia, y que va a ser como una especie de introductor, va a ser un decano para él, de, el reportero de la nota roja, Verdusco, que también va a ser un personaje que va a estar presente a lo largo de esta serie de, de novelas, y que se va, y que le va a mostrar justamente, el, el, el saborcito que se requiere, esa, la adrenalina de enfrentarse con todos los crímenes, eh, muchas veces muy, muy escandalosos, eh, que tienen que reportar, y encontrar ese sentido, y, le dice desde un inicio Verdusco a, a Casasola, que es, el trabajo de un reportero de la nota roja, se parece mucho al trabajo del detective, ellos están siguiendo ciertos, eh, crímenes que tienen cierto patrón, y, y que, eh, están, no nada más interesados por saber, cuáles son, eh, eh, estos, eh, esta información básica para hacer las notas, sino, están interesados realmente por, por encontrar cuál es el, el enigma que está, quién es, el, el criminal que está detrás de estos crímenes tan sangrientos, que tienen una muy particular forma de acontecer, no queremos, no quiero, eh, abundar mucho en esto, porque si no perderíamos todo el, el saborcito de esto, es una lectura, la de Bernardo Esquinca, que de principio a fin, eh, nos va a, a, a meternos, tiene esta habilidad de meternos, eh, de una manera, digamos, a este mundo del morbo noticioso, por decirlo de alguna manera, y sin ningún dejo de desprecio, por supuesto, eh, eh, por supuesto, a mí no me interesa, nunca me ha interesado leer estos, eh, estas publicaciones, respeto mucho que existan, y que haya lectores para ello, pero la maestría con la que nos va introduciendo, eh, en este mundo, a través de este personaje, eh, que pasamos, y esto es lo que me parece a mí como lector, del desprecio a una, a la creación de una necesidad de, de seguir, eh, indagando más de esta lectura, nos lleva a leer la octava plaga, por ejemplo, eh, en, en el espacio de dos días, y, eh, esto es lo que me pasa a mí, con, con la octava plaga, sabiendo que, además, eh, tiene un gancho, muy importante, todos los, los crímenes que van a, a ir relatando, tienen que ver, con, cosas que tienen que ver, con el mundo, de, la, por ejemplo, la entomología, en el caso de la octava plaga, de un experto, en, en, en insectos, del, del museo, natural, eh, de historia natural, de la ciudad de México, que encuentra una nueva especie, y bueno, se va a involucrar, con una, una serie de cosas, que rayan, en lo fantasioso, pero que va a dar sentido, a, el, a los acontecimientos, de crímenes, relatados, en la octava plaga, pero también, a, los elementos, para poder, dar, con, el, eh, con la solución, de un problema, mayúsculo, que es a partir, de que se destapan, estos crímenes sangrientos, que son seriales, ¿no? Esta es otra de las características, como, en, en muchos de las, de, de, de las novelas, policiales, de este siglo, del siglo XX, y, lo que va del siglo XXI, este es, propiamente, lo que, la justificación, el fundamento, pues, de, del enigma, que se tiene que resolver, en esta, como, en esta narración, policial, tiene que ver, este fundamento, con algo, sobrenatural, que tiene que ver, con, eh, también, con los relatos, de, eh, la relación, de la naturaleza, con el hombre, muy, eh, enclavado, con, las creencias, eh, ancestrales, de nuestros pueblos, eh, americanos, por el otro lado, tenemos, eh, la segunda, parte, de, de, de la saga, eh, de, Casa Sola, en toda la sangre, que, arranca, con, un relato, de, cómo fueron, eh, en el tiempo, eh, en que llega, ya, en una colonia, avanzada, en la nueva España, Humboldt, el varón de Humboldt, este gran personaje, de la cultura universal, un gran, eh, científico, por llamarlo, de, de alguna manera, eh, que fue interesado, por todo, lo que, que veía, un gran explorador, un gran, eh, conocedor de la naturaleza, y de los monumentos, históricos, de nuestro país, y, eh, bueno, en fin, cómo, eh, se dio, este descubrimiento, de algunos monumentos, eh, y de algunos dioses, de representaciones, de dioses, de, de los mexicas, en la Tenochtitlán, y, cómo, era la relación, con, con el, con el gobierno, español, neólico, la propia iglesia, eh, católica, eh, que, que marcaba la doctrina, y, y, toda la idiosicracia, de aquel entonces, ¿no? Y, bueno, ya estamos un poco entrenados, ya nos formó, Bernardo Esquinca, como, lectores, de, 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 de la saga Casasola, y entonces, estamos esperando, en la narración, ya no propiamente el prólogo, sino en la narración, esta serie, de, crímenes, que va, a, a, a relatar, y que va, a buscar, la solución, Casasola, ahora ya, como, eh, en continuación, de, de esta, de la primera, novela, la octava plaga, en este, semanario sensacional, una revista, eh, de la nota roja, y que, tiene que ver, justamente, con, crímenes, que tienen que ver, con rituales, eh, mexicas, y que, tras de esto, está muy presente, todo lo que, eh, los arqueólogos, eh, del gobierno, tienen que decir, y como se enfrenta, con, eh, la forma de actuar, de una policía, que no ve, luces, por donde, pero sin embargo, tiene la necesidad, de responder, eh, inmediatamente, a los, a las exigencias, de que se resuelvan, los crímenes, que están pasando, crímenes, que tienen que ver, con rituales, de, de, sacrificio humano, mexica, y entonces, vemos, o sea, tenemos que, como lectores, eh, entrenados, estar esperando, desde las primeras páginas, de, de toda la sangre, esto, eh, esta adrenalina, eh, de, de estos acontecimientos, y nos enfrentamos, con que Casasol, en este, en esta primera novela, es un reportero infiltrado, en el mundo de los vagabundos, eh, en el mundo, de la gente, de la calle, de la gente, en situación de calle, en la ciudad de México, que está preparando, un reportaje, de, estos, eh, personas, eh, que muchas veces, eh, son invisibles, pero otras tantas, son personajes, verdaderos personajes, y máxime, cuando se trata de, de personas que viven, eh, en, en, en el primer cuadro, de la ciudad de México, pero, dentro de, de estos, en esta, en este, en este primer arranque, de toda la sangre, se va a, necesariamente involucrar, por necesidades, de, de, de la publicación, se tiene que involucrar, directamente, casasola, en estos acontecimientos, sangrientos, que están, aconteciendo, justamente, en aquellos, monumentos, arqueológicos, que, eh, que tienen que ver, con, los sacrificios humanos, mexicas, y que tienen que ver, con ese momento, histórico, de, la conquista, de, la, Nueva España, España, en esos, momentos, de tanta incertidumbre, y de tanto, eh, para este mundo, con que va a cambiar, radicalmente, y que hay, eh, vistos, eh, fatales, de que se va a acabar, el mundo, para, de este mundo, eh, para, este imperio, del gran imperio, mexica, y para, todo el mundo, como se conocía, hasta entonces, en esta región, en esta región, de nuestra América, en fin, trasciende, con mucho, el, esta propuesta, narrativa, a, la novela policial, pero también, trasciende, con, 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 centros, eh, momentos, de, de incursión, por, por un lado, el mundo, de los, de los bichos, de los insectos, con, eh, en, en, la octava plaga, pero también, con, eh, mucho, de, la discusión, que, sobre estos temas, en particular, eh, han tenido, y siguen teniendo, los grandes expertos, de la, antropología, y, y, eh, arqueología, mexicana, eh, de nuestro país, pero también, de otros lugares, ¿no? De cuál era el significado, para estos rituales, que, trascienden a la misma violencia, pero, ¿qué pasaría, si estos rituales, eh, es para que volteemos a ver, que siguen presente, este mundo, eh, ancestral, y que sigue presente, y que tenemos que voltear a ver, a ellos, como, como, es un llamado, a voltear a ver, al mundo de los insectos, que, eh, conviven, cohabitan, y que tienen algún sentido, tiene que haber, para que existan estos, estos, eh, estos seres, eh, en la vida cotidiana, de, 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 de un mundo, civilizado, la octava plaga, insisto, para los insectos, y, eh, estos, acontecimientos rituales, para, y todo lo que tiene que, conllevar, la cosmovisión, la cosmo, eh, de, eh, del mundo, que también forma parte, de nuestra propia cultura, y que está inscrita necesariamente, en nuestra propia cultura, eh, no solamente, como un medio de, para los, para los turistas, sino que tiene que ver, con una reflexión, me parece, muy amena, de una manera, muy amena, que, eh, va introduciéndonos también, en esta propuesta narrativa, el propio Bernardo, Esquinca. Por supuesto, todo estas, eh, esta manera, de narrar, abreva, necesariamente, de su quehacer, como periodista, de su gran, eh, del gran oficio, de Bernardo Esquinca, como periodista, y de ese, de ese, incansable buscador, de lo invisible, de lo que queda, a un lado, eh, por, solo nombrar, meramente, como de paso, eh, los temas, que como, que como comunicador, le han interesado, tenemos que, hacia 2017, por hablar de lo más reciente, no lo único, pero de lo que sí me, me, me mueve mucho, es, esta, este trabajo, para la revista de la universidad, habitantes del abismo, que justamente habla, de estas, personas, de la ciudad de México, que viven en situación, de calle, y que si vemos, acá, toda la sangre, por ejemplo, vemos, eh, también, todo este trabajo, que va más allá, de la descripción, va más allá, de una fotografía, en palabras, de esta situación, de los invisibles, visibles, invisibles, eh, porque los despreciamos, porque no los tomamos en cuenta, no porque no estén ahí presentes, cada vez que nos paramos, en un semáforo, y que nos, eh, están con su botella, para, para limpiarnos, nuestros parabrisas, o, cada vez que pasamos, por alguna calle, eh, especial, eh, con alguna conexión, de mucha, de mucha afluencia, de tránsito, vemos como, se nos acercan, una cantidad enorme, de personas, que nos están pidiendo, una ayuda económica, y así como, en cada esquina, de cualquier, colonia, ya no tan, céntrica, pero en cualquier, colonia de la Ciudad de México, posiblemente, nos podemos encontrar, quien está haciendo, una venta, quienes son, personas que vienen, de comunidades, eh, indígenas, de nuestros pueblos originarios, o personas que hacen muebles, o personas, en fin, todo este mundo, de la calle, que también, eh, de tan cotidiano, se vuelve invisible, para nosotros, entonces, eh, lo que se ha dado, por llamar, y creo que, en gran medida, por lo mismo, que, el propio, es quien que habla, de su obra, de la, de la narración, de lo extraño, tiene que ver, con todos estos elementos, un elemento, muy claro, del, del quehacer, cotidiano, del periodista, una reflexión, sobre, el trabajo, de los medios, de comunicación, muy, eh, que, el trabajo, también, de la comunicación, popular, y de lo que se rende más, pero también, de esta, de este, mundo, que ahí está, y que muchas veces, no volteamos a ver, y que tiene un significado, y que tiene que ver, también, con nuestra propia, con nuestra propia, eh, con nuestro propio hábitat, habitamos, cohabitamos, y muchas veces, preferimos, dejar a un lado, y esto, todos estos elementos, que, que vamos descubriendo, y de una, eh, de una manera, magistralmente, narrados, eh, conjugados, eh, intrincados, en este texto, en esta textura, indisoluble, de la obra de Esquinka, lo hace, de una manera, tan amena, tan cercana, eh, con un dinamismo, propio, de los momentos, que estamos viviendo, de un dinamismo, intenso, pero, esta misma intensidad, nos lleva, a querer, seguir, eh, adentrándonos, en esto, eh, estamos compartiendo, y agradezco al maestro, Alfonso Morales, eh, su, su, apoyo, eh, dos obras, por un lado, Los Escritores Invisibles, de Esquinka, eh, que habla, de los, aquellos, eh, autores, de la novela, del siglo XX y XXI, que no tienen tanta difusión, de aquellos autores independientes, por llamarles, de alguna manera, y también, su trabajo, de belleza roja, que tiene que ver, con, eh, estos trabajos, que lindan, necesariamente, eh, el trabajo, de los escritores, eh, contemporáneos, entre el periodismo, entre la crónica, y, la propia parte, ficcional, que, eh, esta, esta división, solamente es, para hacer análisis académicos, me parece, pero, eh, están inscritos, pues, todos, todos, los medios, de comunicación, están intrincados, para poder, darnos, un panorama, eh, enriquecedor, siempre. Por mi parte, eh, dejaríamos hasta aquí, esta invitación, para que leamos, la obra de este, la obra de este autor, contemporáneo mexicano, no sin antes agradecer, el favor de su atención, mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de bibliotecas, recordarles que en las bibliotecas, estamos trabajando para ustedes, y tenemos, los correos electrónicos, biblioteca.legislativa, arroba diputados.gov.mx, y biblioteca.general, arroba diputados.gov.mx, saludar, y agradecer, la invitación, siempre, de la doctora María Vázquez Valdés, directora de bibliotecas, y todos nuestros compañeros, nuestro gran equipo, que está detrás, de todas nuestras transmisiones en vivo, muchas gracias, muy buenas tardes, que tengan un excelente inicio de semana, hasta siempre, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!